Inventario 17BS 3090 corresponde a un vehículo Volkswagen Sedan modelo 1992 color gris Presenta daño en la parte frontal, daño también en la parte trasera La tapa del motor dañada, calavera rota En un momento pasamos a detalle Su cofre dañado, no cuenta con defensa delantera Su salpicadera izquierda presenta varios rayones, pequeñas abolladuras, cuenta con el faro Reines placasero, llantas, un 40% de vida El parabrisas no presenta daño, varios tallones y abolladuras en la puerta El espejo completo, cuenta con una estructura en el toldo Pasamos al interior, vestiduras de piel El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo, sin la carácter El interior trasero, cuenta con su batería Pequeñas abolladuras en el costado La salpicadera abollada, su calavera rota Tapa del motor dañada Su defensa doblada El motor aparentemente completo Su porta filtro de aire roto Presenta fugas de aceite del motor El aceite del motor sucio, demasiado quemado el aceite La parte superior, ligeramente doblada Cuenta con la calavera derecha La salpicadera, varios tallones Las llantas desgastadas, un 30% de vida Costado Pequeñas abolladuras, igual que la puerta Su salpicadera abollada La salpicadera abolladuras, igual que la puerta